Cadena de oración Oremos juntos Oración a Santa Rosalía Célebre penitente, rosafragante, conservada entre las asperezas de los motes fragosos de quicina y peregrino, de echado de mortificación, dichosa y bienaventurada Rosalía, que mereciste ver en el frágil instrumento de un cristalino espejo, al espejo que se mira el Eterno Padre, que es Cristo Crucificado. Por el amor con que este Señor bajó del cielo a tomar la humana naturaleza en las purísimas entrañas de María Santísima, naciendo en la pobreza de un establo sin reparo, sin abrigo y en un sumo desamparo. Por la Inmaculada Concepción de su Dulcísima Madre, por la preciosísima sangre que este piadosísimo Señor vertió en el ara de la cruz. Por toda su acervísima pasión, cuya memoria y meditación era el cotidiano alimento de tu bellesísima alma, hallando en este pasto todos los regalos y tesoros celestiales. Por la ternura y devoción con que recibías tres veces al año a Jesús sacramentado por mano del mismo Jesús, te ruego, piadosa, santa mía, pues eres antídoto contra la peste, que me libres del contagio y veneno infernal del pecado mortal, alcanzándome de mi redentor. Dolor perfecto de contrición y perdón universal de todas las culpas que contra tan suprema y amable majestad he cometido en el discurso de mi vida, solicitándome auxilios para que de aquí adelante le sirva y no le ofenda, y una dichosa muerte para la cual ahora imploro desde ahora tu patrocinio, por el cual espero lograr la eterna felicidad y el favor que pretendo en esta novena. Si ha de ser para la gloria de Dios, de María Santísima y honra tuya. Amén. Oración a Santa Rosalía Salve a Santa Rosalía, salve Rosalía preciosa, salve del cielo amorosa, Libranos por tu piedad de estas pestes contagiosas, pues eres bondadosa y tienes de Dios poder para quitar y expeler de este mundo todo mal. Cuando entraron a Palermo tus reliquias, se observó que luego la peste huyó y sanaron los enfermos, quedando ya declarados tus efectos milagrosos contra toda enfermedad. Has curado a tus devotos, cumpliendo estos votos con toda sinceridad, por tu virginidad y penitencia ejemplar. Dios potente, se ha dignado, nuestros ruegos escuchar, desterrando de nosotros toda peste y maldición. Así nos libras y la nación por Jesús sea salvada. La iglesia te ha declarado abogada de las pestes y el orbe con sus muertes siempre lo ha experimentado. Sea de todos, abogado, el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Santa Rosalía de Palermo Escúchanos, oh Dios, salvación nuestra, haz que, regocijándonos con la solemnidad de la bienaventurada Rosalía, nuestra Virgen, sintamos crecer en nosotros el espíritu de piedad y encontremos en su intercesión un abrigo contra los golpes de nuestra cólera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cadena de Oración Oremos juntos